Se está trabajando en distintos focos en la provincia de Córdoba, se está trabajando en la zona entre el departamento Punilla, el departamento Cruz del Eje, en la zona de Pampa de Olay, Characato, Orogrueso, Negrohuasi, Estancia Primavera y La Población. Ahí tenemos 120 bomberos trabajando. Próximo a Altagracia, se está trabajando en la zona de Potrerillo de la Arreta, Campo Barrandegui, Tiro Federal y Cantera Carneluti. Ahí en esa zona están colaborando los medios aéreos que están trabajando desde la pista del Aeroclub de Altagracia. Ahí tenemos 80 bomberos trabajando a esta hora. En el sur de la provincia, se está trabajando en la zona Próximo a Alpa Corral, en Piedra Bola, en la zona de Chajay y Las Albacas. Tenemos 120 bomberos trabajando a esta hora en el lugar con el apoyo de un avión hidrante que está operando desde la pista de Elena. El resto de los medios aéreos están distribuidos entre la pista de la Cumbre y lo que es la pista de Altagracia. Lamentablemente, sigue siendo muy complicada la meteorología para la jornada de hoy. Primeramente, estamos con viento norte, con temperatura en ascenso. A esta hora, estamos ya con 27 grados y obviamente bajando la humedad. Y para la tarde, ya se prevé una rotación importante del viento al sector sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!